La única visita que han hecho es la provincia de Jujuy, en la República Argentina, en particular Ivanka con el fortalecimiento y el empoderamiento de las mujeres y el trabajo que están haciendo a través de algunas fundaciones apoyando y empoderando a las mujeres. Así que han visitado un par de proyectos. Hablamos también de los proyectos de nuestras artesanas, de la mujer en la provincia de Jujuy, el rol que tienen y toda la dinámica social a partir de las organizaciones de la sociedad civil y también las mujeres de las comunidades originarias. Hemos hablado de la fibra de Vicuña, hemos dejado rebosos también de nuestras productoras de Caspalá, de nuestras artesanas de Caspalá, también de La Quebrada. Así que bueno, interesándola también en seguir acompañando el esfuerzo de las mujeres y de las distintas sociedades, organizaciones de la sociedad civil. Hemos hablado también de Jujuy, del potencial de Jujuy, también para lograr fuentes de financiamiento para distintos proyectos, tanto con Sullivan como con el presidente de OPIC, de este organismo financiero. Así que bueno, ha sido una reunión y un encuentro, una visita oficial. Han conocido La Quebrada, han conocido Purmamarca, se han ido obviamente maravillados no solo con nuestro paisaje, con Purmamarca, el Cerro de Siete Colores, sino fundamentalmente con nuestra gente.